Te necesito, eso es todo, me importas más que el oro, también más que el dinero. Un beso tuyo, lo vale todo, el cielo no tiene sol, no importa, no es necesario. Todo tu presencia lo ilumina, cuando estás la vida toda es color. Por favor, cariño, créeme, no existe mentira, solo hay amor. Si alguna vez te perdiera, qué dolor, creo que moriría de amor. En tus brazos yo me pierdo, conviertes al mundo en paraíso. Hasta oigo sonar las campanas, de una iglesia cada mañana. Un ángel canta cuando me besas, tu amor encontré mi esperanza. Espero que nunca de mí te marcharás. Te amo ya tanto, que no hay marcha atrás. Espero que nunca de mí te marcharás. Por favor, cariño, créeme, no existe mentira, solo hay amor. Si alguna vez te perdieras, qué dolor, creo que moriría de amor. Te necesito, eso es todo, me importas más que el oro, también más que el dinero. Un beso tuyo lo vale todo. El cielo no tiene sol, no importa, no es necesario. Todo, tu presencia lo ilumina, cuando estás, la vida toda es color. Por favor, cariño, créeme, no existe mentira, solo hay amor. Si alguna vez te perdiera, qué dolor, creo que moriría de amor. En tus brazos yo me pierdo, conviertes el mundo en paraíso. Hasta oigo sonar las campanas de una iglesia cada mañana. Así cada mañana.